Ronaldinho no lo está pasando nada bien. Este jueves 4 de junio se cumplen exactamente tres meses desde que llegara a Paraguay. El 6 de marzo entró en prisión y lleva, desde el 7 de abril, con arresto domiciliario en un hotel de Asunción, tras pagar 1,6 millones de dólares por su fianza. Precisamente ahí se ha podido ver de nuevo al ex-crack brasileño, quien todavía sigue esperando el fallo judicial. En un vídeo que ha empezado a circular como la pólvora por internet, se puede ver a Ronnie en el balcón de su habitación. Con la situación actual que está viviendo el ex-jugador, llama la atención cómo sonríe y hace su tradicional saludo a las personas que lo grababan, quienes, por cierto, no dudaron en mandarle ánimos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.